Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos para el signo de aire. Y empezamos. Géminis definitivamente es un signo volátil, cambiante constantemente y más porque es el gemelo. Pero eso sí, son muy buenos en cuestiones de moda, son muy inteligentes, pero constantemente son algo cambiantes también en decisiones. Por eso es muy importante ser un poco más centrados y madurar constantemente en su vida. Que la carta del tarón le sale la carta de las de bastos. Definitivamente Géminis, que está en su época de cumpleaños, le va a estar llegando todavía más oportunidades de crecimiento personal y laboral. Esto significa que te van a dar un ascenso o te van a estar hablando en cuestiones de poner un negocio. Acuérdense que el Géminis es muy buen negociante. Le encanta vender, aparte es muy carismático, por eso casi siempre son muy buenos vendedores, artistas, cantantes, porque se relacionan muy bien con todo mundo. Pero eso sí, deben de tener cuidado con su carácter porque constantemente los puedes llegar a hacer enojar con cualquier cosa. Por eso esta carta te dice la carta de las de bastos, que vas a llegar a ese limitante en cuestiones de tener un poco más de ingreso, un trabajo nuevo, más abundancia, que tus números mágicos van a ser el 04 y el 51, que vas a tener dos golpes de suerte ahora en el mes de junio. Y que aparte te van a estar invitando tres veces a salir de viaje. Una por cuestiones de trabajo y dos por cuestiones de placer. Tú salte, definitivamente Géminis, que necesitas mover todas esas energías para que te vaya mejor, que te va a estar buscando mucho un amor del pasado para regresar. Por eso ya déjalo atrás Géminis, ya diles a esos amores del pasado que ya se queden atrás, atrás de ti, que ya no, ya no vuelvas porque te la van a volver a hacer. Que como quiera te viene un amor muy compatible para los Géminis que están solteros del signo de Capricornio, Pisces o Libra. Esos signos van a estar muy cerca de ti. Que uses mucho el color blanco junto con el color naranja, que esa combinación todo el mes de junio te va a estar dando todavía más abundancia. Que trates de ser un poco más reservado con tus éxitos o tus logros. ¿Sabes qué? No prestes dinero. Trata de guardar tu dinerito. No prestes dinero porque te van a estar robando la suerte. Para los Géminis que están casados, les viene una sorpresa en cuestiones de embarazo o les viene un amor muy bonito para el mes de junio. O sea, van a estar muy estables completamente en cuestiones amorosas. Para mis amigos del signo de Libra, que también es un signo de aire volátil totalmente, les sale la carta del haz de oro. Va a ser un mes de mucha abundancia para el signo de Libra porque va a tener la oportunidad de crecer económicamente. Acuérdense que Libra es la equidad total. Es uno de los signos que sabe en qué momento gastar el dinero y en qué momento no. Y siempre están ahorrando para irse de viaje, comprarse ropita, ayudarle a su familia. Y este momento es ideal para... Si te invitan a salir de viaje Libra, sal, que te ayuda mucho a renovar todas las energías. Esta carta te dice que vuelvas a estudiar también ahora en el mes de junio, que tomes un curso, que te sigas capacitando, que ya no estés solo. Ya no te martirices tanto Libra para estar solo. Acuérdate que el amor está alrededor de ti. Nomás es dejarte querer que alguien del signo de Capricornio, Acuario o Aries se te va a acercar mucho con intenciones de un amor verdadero, estar muy estable. Y para los Libra que están completamente casados o en pareja, se les procura tener un poco más de tranquilidad y no enojarse por enojarse. O no celarlo tanto Libra. A veces el Libra es demasiado celoso y explota sin ninguna condición. Así que trata de tranquilizarte. Que tus colores base van a ser el color morado y el color amarillo. Esa combinación de colores todo el mes de junio te va a ayudar a crecer más económicamente. También tus números mágicos van a ser el número 12 y el número 27. Que vas a tener tres golpes de suerte. Esta carta te dice que es el momento ideal Libra de empezar ese negocio que tenías en mente. Algo en sistemas, algo de venta en línea, algo que no te quite tanto tiempo que te puedas organizar. Cuida mucho a la familia. Acuérdate que es muy importante siempre estar, aunque vivas solo o sola, aparte de la familia, visítalos. No están peleados contigo. Hay que juntar más a la familia. Para el signo de acuario, que también es un signo volátil completamente, es un signo carismático, vendedor, inteligente, que siempre va a encontrar la buena solución a todos los problemas. Pero su lado negativo es de que es muy acelerado, muy sentido, explota muy fácil también, que a veces no guarda mucho rencor de cosas que pasaron hace mucho tiempo y no sabe decir que no. Menos a su pareja y menos a su familia. Pero en las cartas del tarot, para el mes de junio, te sale la carta del mago, que pide que se te va a dar, Acuario, que es el momento de seguir creciendo económicamente, que sigas guardando dinero para comprarte ese carrito o una casa, que definitivamente vas a estar hablando de mucha estabilidad emocional con tu pareja actual y que eso te va a estar llenando de estar mucho más tranquilo. Que el Acuario es el coqueto y la coqueta del Zodíaco. Siempre están sonriendo, pero eso no amerita que andes con alguien más. Tú trata de respetar a tu pareja y para los Acuario que están solteros les va a venir un amor muy compatible del signo Tauro, Libra o Sagitario, que van a estar muy cerca de ti, que tus números mágicos van a ser el 13 y el 15, que trates de usar mucho el color azul, blanco y gris. Esos tres colores que va a ser la combinación perfecta para traer más abundancia. Te vas a tener una sorpresa este mes de junio en cuestiones amorosas. ¿Te piden matrimonio o te van a estar hablando de una formalidad total en cuestiones de tener esa pareja? Que te invitan a salir de viaje. Tú ve que te encanta conocer lugares nuevos, que eso te ayuda a estar teniendo más conocimientos de diferentes partes. Trata de leer más, estudia más en cuestiones de escuela. Cambia tu celular por uno más reciente. Acuérdate que al Acuario le encanta todo lo que es sistema celular, computadoras. Así que cómprate un celular nuevo ahora en junio y aplícate más. Amigos, aquí les dejo los horóscopos del signo de aire, que son volátiles, lo que es Géminis, Libra y Acuario. Compartan, platica y divulguen todo lo que digo que son los horóscopos del mes de junio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.